Yo, aquí vamos de nuevo Desde Cali Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Soy un soldado mexicano Que un chapo logra lo que de morro había deseado Soy un guerrero y traigo al cien a mis soldados Siempre me ven solitario Y como dijo Napoleón, el que parte y reparte Le toca su buena parte A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo Siempre ven solitario Con la gente que yo ando LA, los homies controlando Y Califas siempre rifando Lo que tengo en esta vida es mi palabra Y esa yo no la rompo por nada Ando con gente brava Llamando un toque y una caguama Y las trocas bien lavadas La conecta está pesada Califas es el estado Somos dos mexicanos Con el cane controlando Representando Que a diario nos rifamos Que nunca nos rajamos Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se raca Después de todo el sufrimiento ya no siento nada Estuvo aquí, se terminó, si monaquita acabas Con el chaleco, antibalas Porque se escupen varas Representando Beca Vivas pa' toda mi raza Los achiletes en mi cara pa' ver donde quiera Esta vida no es para todos, no me da de veras Viene enfirrada pa' los autos, estampo' donde quiera Mis sanjuditas me protegen en caso de la guerra Los rezos de mi abuela los llevo aquí en mi mente Soy un águila volando y tú eres la serpiente Mujas a tiro porque vibras a donde quiera Representar para mi gente, esa es mi cultura El juega ver volando alto por la agricultura Toda mi raza trabajando, echándole los kilos Échale ganas, no ser racket, disfruta la vida Que mis palabras vivan después de que yo me muera Y si algún día me llegaran a quitar la vida No lloren por este maldito, saca de tequila Que sea 100% agave de la tierra mía Desde Los Ángeles hasta la Perla Tapatía Reparto el oro a mi gente como Pancho Villa Esta tierra sagrada, almas hay por donde quiera Un consejo para los niños que no te de pena Representar a tu cultura es una belleza Habrá el idioma que no se te olvide de donde vengas Mantén en alto tu familia, también tu bandera Un saludo a mis vecinos, una nueva era Todo Latinoamérica, estamos donde quiera Un saludo a mis catachos Boricuas, cubanos y salvadoreños Donde están mis brasileños Y a los que no mencioné, compa, vámonos recio Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se rasca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se rasca Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca se rasca Arriba toda mi raza Arriba toda mi raza Que nunca, que nunca, que nunca se rasca